Un saludo para todos mis amigos de la red social. Últimamente he recibido muchas llamadas y mensajes por este medio preguntándome si el proyecto continúa, que si vamos a seguir adelante o que si ya se tiene definido al candidato por mi partido del Revolucionario Institucional, entre otras especulaciones. Lo único definido es que el proyecto continúa. Mis amigos y yo seguiremos trabajando por un Nayarit diferente. Tengo la plena confianza que ninguna declaración podrá con todo el trabajo y la voluntad de muchos nayaritas, que conjuntamente con las asociaciones Familias por Nayarit y Jóvenes por Nayarit, se han integrado a la confianza de este proyecto político. Les aseguro que este trabajo que realizamos de mano de la gente es el proyecto mejor sustentado de todos, ya que nace de los valores del seno familiar y de la participación ciudadana que quiere y merece una mejor calidad de vida para todas las familias. Seguimos en pleno trabajo y me comprometo a no dejar esta causa ante nada. Nayarit está por encima de cualquier interés, de cualquier problema y de cualquier actor político. Nayarit es primero y primero siempre serán sus familias. Muchísimas gracias.